¡Suscríbete al canal! Buenos días, ¿sabía usted la existencia de un billete de 200 nuevos soles? No, no lo he visto. Señor, buenos días, ¿sabía usted la existencia de un billete de 200 nuevos soles? Sí, pero no lo uso mucho. Muchas gracias. Señorita, buenos días, ¿sabía usted que existe un billete de color rosado con la imagen de Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima, no, no sabía. Buenos días, señor. ¿Alguna persona le ha pedido a usted el billete de 200 nuevos soles? La verdad que muy pocas personas. Solamente las personas que necesitan hacer transacciones grandes con el banco, nada más. Buenos días, señora. ¿Alguna persona le ha pedido un billete de 200 nuevos soles? Algunos, algunos. Tiene su público un poco, un poco, nada más. Señor, buenos días. ¿Me puede decir la ventaja que le da el usar el billete de 200 nuevos soles? Bueno, facilidad para los grandes cobros y los grandes pagos también, ¿no? Muchas gracias. Como podrán ver en esta breve encuesta, mucha gente desconoce de los beneficios de usar el billete de 200 nuevos soles. Mejor vayamos con los expertos para que nos expliquen este tema. Estamos en las instalaciones del Banco Central de Reserva del Perú, en donde un ejecutivo del banco nos explicará en detalle las características principales del billete de 200 nuevos soles. Buenos días. El billete de 200 nuevos soles está en circulación desde el año 1997. Es de color palo rosa y tiene como personaje a Santa Rosa de Lima. Cuenta con los siguientes elementos de seguridad. La marca de agua. Reproduce la imagen del personaje principal, la cual debe ser clara y bien definida. Para observarla, hay que colocar el billete hacia una fuente de luz. El hilo de seguridad. Es una tira plástica con textos mini impresos colocados a la izquierda del personaje principal. Solo se puede observar cuando se coloca el billete a trasluz. La leyenda Perú 200 puede leerse nítidamente por el anverso y reverso del billete. Tinta que cambia de color. Es utilizada en la denominación en números debajo del escudo nacional al lado derecho del billete. Al girar el billete, se aprecia el cambio de color de azul a verde. Imagen latente. Es la denominación de 200 escondido en el rectángulo debajo de la marca de agua. Para observarla, hay que colocar el billete de esta manera hacia una fuente de luz. Estos son los principales elementos de seguridad del billete de 200 nuevos soles, que está en circulación desde el año 1997. Ahora que ya sabe y conoce las características principales del billete de 200 nuevos soles, no duden en usarlo. Le dará una mayor confianza en sus operaciones.